Antes te haces, mejores días yo viví Antes que el carro tiro, robo mi mente Me ha lo encargado, entre los muertos ahora estoy Guerra de voces en mi mente Queriendo que alguien me escuche en la noche Y me saque de aquí Libérame Y con estas cadenas Si hay alguien por ahí Escuchándome Libérame 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 Solo yo con los demonios ¿Y quién es este hombre allí? Los demonios su nombre gritan Sea el que todos dicen Libérame Jesús rescatame Libérame 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 ¿Y quién es este hombre? ¿Y quién es este hombre? Si hay alguien por ahí Escuchándome Libérame Libérame Mientras Jesús pasando Pasando Mis manos De prestar No está nada de lo oculta Libérame Libérame Se el que es este hombre ¿Y si hay alguien por ahí? Se el que no está en mi momento Libérame No sé si quieres estar en mi novedad Y eres capaz Y eres capaz Y eres capaz